Perdona Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú 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 ¡Gracias! 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 a quien me pueda oír y si pudiera hablarme que me diga el porqué porque las penas del alma tardan tanto en sanar cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí todos rezan al cielo, aunque sea una vez cuando un amor se termina y te dicen adiós porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir ¡Gracias! 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 de madrugada todos los días y desde que entro en el ascensor no importa si estoy solo o acompañado, me aprieta algo en el pecho es la misma herida, el problema es que te amo como nunca nadie amé, yo que siempre he dejado es porque nunca había amado, con un amor así tan bravo yo necesito más de ti, que del agua para vivir yo necesito más de ti, que del aire para respirar tú eres la vida de mi vida yo necesito más de ti, que del sueño para vivir yo necesito más de ti, que cualquier cosa para vivir yo necesito más de ti, que del aire para respirar yo necesito más de ti, que del aire para respirar es igual que cerrar los ojos frente al sol, su luz es tan fuerte como este amor que me atormenta hasta en la oscuridad yo necesito más de ti, que del aire para respirar Yo necesito más de ti que del aire para respirar Tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti que del sueño para dormir Yo necesito más de ti que cualquier cosa para vivir Vida de mi vida Te buscaré aunque sea en el mismo infinito Pero volverás a ser mía porque te amo ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te giran tanto aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo Es un castillo A la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina ¿Por qué será? ¿Por qué hay que aguantar el silencio, la herida y disimular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Y no nos importa ¿Por qué será? Y no nos importa Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando ¡Cáymale! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si es como dices que haces aquí Envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que No es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré cobijo, te daré calor Por ti, mi pajarillo herido Pintaré de rosa la melancolía Por favor, no digas que estás bien Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Lleva metiéndote vidrio en las venas No, ya no, ya no, te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervatillo herido No podré dormir mientras esté subida Por favor, no digas que estás bien Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Parco a la deriva que no quiere ver el faro, no Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva que no quiere ver el faro, no, 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 no Parco a la deriva que no quiere ver el faro, no, 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 no Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón, para toda la vida. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel, en silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti. Ser amantes en tu soledad, si algún día llegara. Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar. Hoy aquí, después, no sé, me falta paz, me sobra fe, no tengo puerto al que volver. Dios, qué fácil es quemar las naves, contigo fiel estoy también, que floto solo con tocarte. De locura de nadie como tú, veniendo al cielo de nuestra parte, sencillamente por amarte tanto. Hoy de la risa el llanto, todo parece poco, debe ser cosa de locos, hasta la muerte por amarte tanto. ¿Quién puede separarlos? Cierra los ojos de mí. Una cruz de azúcar, frío y calor, cayena y miel. Sueño de un sueño que soñé. Más te beso y más me va a besarte. Desnúdate, abrázame. Entre los dos y el aire cabe, cuerpo a cuerpo en una estrecha comunión, que pone al cielo de nuestra parte. Sencillamente por amarte tanto, paso del oro al pancón, si vieses por mis ojos, sabrías cómo estoy de loco. En carne viva por amarte tanto, soy lobo enamorado, camino tras tus pasos y el mundo deja de existir. Sencillamente por amarte tanto, soy lobo enamorado, camino tras tus pasos y el mundo deja de ver. Hoy de la risa al llanto, todo parece poco Debe ser cosa de locos, hasta la muerte por amarte tanto Vamos, color con color, demasiado amor para una vez Cré en mí, Cré en mí, Cré en mí, Cré en mí Cré en mí Cré en mí, Cré en mí